Sumbí de gracia de Señor 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 Dios, 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 Dios Continuar hasta el fin Yo voy a luchar Para estar de pie Yo voy a llegar donde está Jesús Y en Azaret El suficientemente desiste de mí De ti no desistiré De ti no desistiré Amén Gloria a Dios Vamos a abrir nuestras Biblias En Salmos 63 Salmos capítulo 63 Amén Vamos a leerlo todos en el nombre del Señor Jesucristo Como siempre lo hacemos, Amén Dios, Dios, Dios mío eres tú De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela En tierra seca y árida Donde no hay aguas Porque mejor es tu misericordia Que la vida Mis labios te alabarán Como de meollo Y de grosura Será saciada mi alma Y con labios de júbilo Te alabará mi boca Porque ha sido mi socorro Así en la sombra de tus alas Me regocijaré Pero los que para destrucción Buscaron mi alma Caerán en los sitios Bajo de la tierra Todos del once Pero el rey se alegrará En Dios Será alabado cualquiera Que jura por él Porque la boca de los que hablan mentira Será cerrada Amén ¿Puedo tomar su lugar? Amén Amén Dios les bendiga, mis amados hermanos. Buenos días. Vamos a seguir escuchando el mensaje, la influencia de un hombre sobre otro, predicado por nuestro profeta. Y el profeta dice así. Como la mujer junto al pozo, cuando ella vio algo suceder, hermano, ya tenía dos alas. Ella se fue con ella rápidamente. Ella llegó allá al pozo de Jacob a conseguir un poco de esa agua contaminada por la que ellos estaban discutiendo. Pero cuando ella tomó un trago de esa fuente de vida, ella entró en acción rápidamente. Ella no dijo, Señor, por favor, dime dónde obtuviese tu educación. ¿Dónde conseguiste esta cosa? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo sabes que tuve cinco maridos? ¿Cómo sabías que yo estaba mal conmigo? ¿Cómo sabías que yo era una mujer de Samaria? ¿Cómo sabías estas cosas? Ella nunca lo cuestionó. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos declarará estas cosas. Oh, hermanos. Ella lo reconoció por las Escrituras. Y ella dijo, sé que cuando el Mesías venga, Él nos declarará estas cosas. Él dijo, yo soy. Ella entró en acción. Directamente a la ciudad fue ella tan rápido como podía. Dijo, vení, ve a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? Cuando ella vio la verdad, no trató de llevar la pelota, pero ella ciertamente estaba dándole un poco, mucho respeto. Y ella ciertamente lo estaba dando mucho apoyo. Porque ella fue a la ciudad y dijo, vosotros venid, ved. Si no lo creéis, venid, id conmigo. Gloria. Me siento como un santo rodador esta noche. Sí, Señor. Oh, si de esa manera se siente uno siendo un santo rodador, déjenme ser uno. Sí, Señor. Sé que Él está correcto. Sé que Él está aquí. Sé que ese mismo Mesías. Sé que ese mismo Dios. Ese mismo Cristo. Está aquí mismo en este pequeño edificio caliente esta noche. Se los puedo probar a ustedes. Amén. Miren a ese ángel del Señor parado en la esquina directamente sobre un hombre. Sentado acá. Su nombre es, Él es un reverendo, el Señor Witt. Él es de allá de Virginia. Correcto. Sufriendo con una depresión nerviosa. Si usted cree con todo su corazón, usted se puede ir a casa y ser sanado. ¿Lo crees, Señor? Muy bien. Vaya a casa y resplandézcase. Su depresión nerviosa se acabó. Hay un que estaba sentado allí mismo. Su nombre es Moriah. Él viene de Illinois. Él tiene problemas de recto. Si usted cree que eso, Señor, lo cree. Soy un desconocido para usted. Si usted cree, eso lo dejará. Aleluya. 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 No importa cuál sea la persecución. No importa cuál sea la cruz. Envíame a mí, Señor, envíame aquí. No importa cuántos los rechacen, cuánto esto, aquello o lo otro. Envíame a mí. Él es ese mismo Mesías. Él está aquí mismo ahora. Yo lo veo a Él de nuevo. Amén. ¿Qué es? Esa mujer entró en acción. Ella tomó esas alas y comenzó a volar. Ella entró en acción rápidamente. Cuando el apóstol Pedro, cuando él tomó a Dios en su palabra un día allá en un mar, había pescado toda la noche y no había atrapado nada. Jesús vino a él y dijo, Echad vuestra red al otro lado de la barca. Él dijo, Señor, soy un pescador. Sé cuándo muerden y cuándo no. Sé dónde están y dónde no. Pero he pescado toda la noche y ni siquiera he atrapado un pececillo. Ahora, si tú dices que la echa allí, sé que no hay peces allí. Pero a tu palabra, Señor, yo voy a echar la red. ¿Qué hizo Él? Él entró en acción. Amén. Hay una pila llena de agua aquí. Si usted nunca ha sido bautizado en el nombre de Jesús, es tiempo de entrar en acción. Si ustedes solo son un miembro de iglesia y no conocen a Dios por el bautismo del Espíritu Santo, es tiempo de entrar en acción. Correcto. Cubran su rostro en reverencia. Cubran sus pies en humildad y doblen sus rodillas y entran en acción. Si ustedes no conocen a Dios, entran en acción. Cuando el ciego que no podía ver, cuando Jesús habló con Él y escupió un poco de lodo y lo puso en sus ojos e hizo que sanara, cuando Él lo hizo, Él entró en acción. Él divulgó su fama. Él no trató de llevar la pelota, pero hermano, Él divulgó su fama por todas las regiones de alrededor. ¿Qué hizo? Él entró en acción. Una vez un ciego fue sanado y dijo, ese hombre es pecador, tú ni siquiera lo conoces. Él dijo, si él es pecador o no, no lo sé, pero esta cosa sí sé, que habiendo una vez estado ciego, ahora puedo ver. ¿Qué hizo Él? Entró en acción. Eso es lo que la iglesia necesita, entrar en acción. Tenemos demasiada forma, tenemos demasiada dignidad del mundo, necesitamos entrar en acción. Amén. Él divulgó su fama por todas partes. La gente en Pentecostés, ellos no sabían mucho, ellos no podían firmar sus propios nombres, alguno de ellos, ellos tenían miedo, ellos entraron en el aposento alto. Pero un día, ¿qué hicieron? Ellos subieron allá arriba en obediencia a su palabra. Ellos tomaron su palabra. Oh, si la gente hoy en día tan solo tomara su palabra, entonces ellos entrarán en acción. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, Lucas 24, 49. Recibiréis el Espíritu Santo después de que la promesa, después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, entonces me seréis testigos. Hechos 1, 8. Lucas 24, 49 dice, He aquí yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero esperad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Hasta cuándo? ¿Una hora, dos horas, diez días, cuatro meses, seis meses? No hacían ninguna diferencia. Hasta. ¿Cuánto tiempo es eso? Solo hasta. Cuando ustedes le pidan a Dios algo, permanezcan allí mismo. Hasta. Amén. Me siento bien. Permanezcan. Permanezcan hasta. ¿Hasta qué? Hasta que. Ellos acontezcan, reclámenlo, créanlo, aferrense a ello, entren en acción, testifiquen al respecto. Gloria. Sí. Testifiquen. No tengan temor, entren en acción. Ellos estaban en la porcentual, ¿qué? Alabando y bendiciendo a Dios. ¿Para qué? Las promesas sabían que tenían que venir. Allí lo tienen. Entren en acción. Pónganse a alabar a Dios hasta que la promesa sea cumplida. Ustedes tienen la promesa. Si ustedes creen que Dios sana, permanezcan en acción. Si creen que Él va a llamarlos ahora y ustedes están aferrando a Él, permanezcan en acción. Amén. Permanezcan en acción. Ustedes tienen dos alas, así que úsenlas. Permanezcan en acción. Agítenlas para atrás y para adelante. Señor, yo creo. Señor, yo creo. Ustedes no solamente pueden gritar, santo, santo, santo. Ustedes tienen que decir, Señor, yo creo. Permanezcan en acción. Amén. Ellos permanecieron en acción hasta que vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Entonces, realmente hubo una acción. Entonces, entraron en acción. Hermano, hermano, lo que hemos visto suceder en estos últimos días debería de ponernos en acción. Amén. Nosotros deberíamos estar en acción. Eso es exactamente correcto. Sientamos por ahí como si fuera algo. Y bueno, la gente sienta por ahí, la gente pentecostal, el Señor hace algo y ellos dicen, eso es muy bueno. Oh, hermanos, no se parece mucho a un serafín que vive cerca de Dios. Sí, es un mensajero. Eso está aún más cerca de Dios. Uno llega a ser su hijo más allá del altar de bronce. El serafín es en el altar de bronce. Pero usted como hijo o hija de Dios entra directamente a la presencia de Dios. Usted no tiene que hacerlo por medio de ningún sacerdote y todas estas cosas. Él es su sacerdote. Ven allí mismo en su presencia como hijos e hijas. Hermano, creo que tenemos más que dos alas. Amén. Tenemos el Espíritu Santo. Eso es correcto. Pero deberíamos estar en acción con reverencia y humildad. No en acción para tratar de imponerle algo a alguien, sino que con tal reverencia y humildad que pudiéramos entrar en acción y decir, Ay, de nosotros hemos visto la presencia del Todopoderoso. Hemos visto visiones suceder. Exactamente lo que Él dijo. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Más haréis porque yo voy a mi Padre. Hemos visto más suceder que lo que está escrito. Bueno, hemos visto más suceder en una reunión con esas cosas que las que están escritas en la Biblia. Eso es correcto. Más en una reunión que lo que se escribió en los 33 años y medio de su vida. Eso es correcto. Piénsenlo. Lo vimos con nuestros ojos. Lo vimos suceder. Lo vimos ser predicho, cumplirse. Obsérvenlo. Cojos, ciegos, rencos, paralíticos. Cosas predichas que sucedieron exactamente al pie de la letra. Nunca fallaron. Hermano, eso debería de ponernos en acción con humildad y reverencia. Desde allá atrás, en los tiempos de la Biblia, cuando la columna de fuego estaba suspendida sobre Israel y fue hecha carne y habitró entre nosotros, salí de Dios y regresó a Dios. San Pablo la vio y se postró sobre su rostro. Un gran maestro como Pablo, instruido por Gamaliel, se revolcó en el polvo y clamó, Señor, Señor, ¿quién eres? Estoy listo para ir. Un gran hombre. Era lo que él era. Un erudito. Y él se humilló porque él vio la columna de fuego. No solo la vemos con nuestros ojos, moviéndose entre nosotros, sino que hasta la tenemos en lo científico. Eso debería ponernos en acción. La vemos hacer las mismas cosas que hizo allá atrás. Lo hace aún hoy en día. La promesa del Padre. Oh, ¿qué es? Vino, indicar la palabra, probar que la palabra es así. Eso debería de poner a la iglesia en acción. ¿No lo creen así? Con dos, él cubriría su rostro en reverencia. Con dos, él cubriría sus pies, humildad. Y con dos, él se puso a trabajar. Él se fue, lo puso en acción. Ahora, nosotros deberíamos de estar en acción, en respeto a la palabra. Deberíamos estar diciendo en la gente, señales de su venida, apareciendo por todas las partes. Lo vemos resaltar la palabra. Oímos al Espíritu Santo venir, decirnos ciertas cosas que están a punto de suceder. Hace más de 20 años, exactamente, en este mismo edificio, dijo que iba a entrar el presidente Kennedy. Dijo exactamente lo que se debería, que las mujeres y demás elegirían a este hombre. Y exactamente qué sería él. Y nosotros lo sabíamos todo el tiempo. Y dijo exactamente qué iba a suceder. Y aquí está hoy. Y aquí está esa conferencia que se acerca, la Federación de Iglesias y todos juntándose. ¿Por qué no nos ponen en acción eso? Eso es correcto. Palabra por palabra, tal y como él habló, ha sido cumplida cerca de nosotros. Debería de ponernos en acción como el profeta. Hemos visto el resultado o la aproximación de la partida. El rechazamiento, exaltaciones de las denominaciones pierden sus lugares. Como Isaías se paró allí. Él era un hombre denominacional para comenzar. Él se apoyaba sobre el rey porque él era un buen hombre. pero él vio lo que la exaltación propia le hizo a él. Lo quitó para siempre. Y hemos visto nosotros lo que la exaltación propia de la denominación le ha hecho a la iglesia. Ha sacado a la así llamada iglesia denominacional fuera del cuadrilátero para siempre. Díganme, ¿cuándo se levantó alguna vez después de que cayó? ¿Dónde está? Iren hacia atrás en las historias y vean cualquier iglesia que haya caído alguna vez. Tan pronto se organizó, cayó y nunca volvió de nuevo. Yusías nunca regresó al templo de nuevo. Fue leproso el resto de sus días y fue sepultado leproso. Sí, señor. Ahora, el profeta vio lo que eso hizo. Él vio lo que esa exaltación hizo. Pues nosotros somos o casi todo, nadie puede entrar en nuestras dominaciones a menos que tome un examen en el psiquiatra para ver si su coeficiente intelectual está bien o no. Él tiene que tener un DDD, PHD, aún antes de que pueda venir a hablar con nosotros, nuestras juntas no lo recibirán si no lo tiene. Hermanos, mejor grupo en el país viene. Miren los carros que están alrededor de nuestros lugares, son Cadillacs y Reichenbachers y demás. hemos visto esa cosa morir, la vemos muerta y toda la cosa ha llegado a estar llena de imputadas, a llagas podridas, llagas, mejor dicho, como la llama la Biblia, esas llagas del todo, apesta. Eso es correcto, lo estoy diciendo hablando en lo espiritual, ¿ven? Nos hemos visto perder su asiento, su asimiento de agarre de la palabra de Dios y exaltar creos. ¿Qué lo vimos hacer? Heridos con lepra, incredulidad. Hermanos, oh hermanos, como si has tratado de tomar el lugar de su ungido, del oficio ungido, después de que él había sido herido y él encontró que le había fallado y hemos visto estas iglesias tratar de tomar el lugar del oficio ungido para predicar la palabra de Dios y llegan a estar confundidos con ella. Ellos no saben qué hacer, pongan la palabra delante de ellos, ellos no saben qué hacer, es todo, nosotros creemos que eso fue para otro día. ¿Qué es? Ellos están confundidos. ¿Cómo puede uno tener el oficio del ungido de Dios y negar su ungida la palabra la cual es el mismo en forma de palabra? ¿Cómo puede uno negar que la palabra está correcta y luego todavía decir que uno no está ungido con el espíritu? Lo único que manifestará la palabra de Dios es el Espíritu Santo mismo. Cuando venga el Espíritu Santo, él tomará estas cosas de lo mío y Dios las hará saber. Eso es correcto. ¿Cómo puede uno tomar el lugar del oficio ungido y pertenecer a un credo o denominación? Están muertos. Lo que hay que hacer es postrarse y clamar Señor Dios soy un hombre inmundo de labios. Sí, Señor. Esas denominaciones tratan de tomar el lugar de la Santa Iglesia. Nosotros creemos en el Dios del Padre Todopoderoso Creador de los cielos y de la tierra y en Jesucristo su Hijo. Nosotros creemos en la Santa Iglesia Católica Romana y todas estas diferentes cosas. Nosotros creemos en la comunión de los santos. Yo creo en la comunión de Cristo. Sí, Señor. Yo creo que los santos están en la gloria, seguro, pero yo creo que tenemos un mediador ante Dios y los hombres. Sí, Señor. Empujen esa cosa. Aquí en la Biblia contradice eso. Ellos dicen, pues, esa es la Biblia, ese es Dios. El Verbo era Dios y el Verbo fue hecho carne y habitró entre nosotros. Ahora, el Verbo está en nuestra carne haciéndose manifiesta ungida por el Espíritu Santo. Es tiempo de entrar en acción. Es correcto. Amén.